Bienvenido, querido amigo de lo onírico, hoy vamos a descubrir qué significa soñar con encontrar dinero. Pero antes, recuerda suscribirte a nuestro canal. Allá vamos. Si sueñas que encuentras dinero, quiere decir que vas a tener un golpe de suerte que te ayude a salir de una situación comprometida, que va a surgir una buena oportunidad que te permita avanzar, mejorar o cambiar. En definitiva, este sueño augura cambios positivos en tu vida. Puede que no estés siendo consciente de una realidad que te rodea pero pronto las cosas van a cambiar. Soñar que encuentras dinero y no lo coges. Si sueñas que encuentras dinero pero no lo coges, quiere decir que posiblemente vayas a dejar pasar una buena oportunidad para ti, que vayas a rechazar la ayuda que alguien te ofrece, o incluso que no vayas a sacar el máximo provecho de tus capacidades para conseguir algo importante. Soñar que encuentras dinero en billetes. Si sueñas que encuentras dinero en billetes, quiere decir que alguien de tu entorno o alguien que llegue próximamente a tu vida, te será de gran ayuda o apoyo en una situación muy importante para ti. Este sueño también se relaciona con las oportunidades profesionales beneficiosas de negocio o de inversión financiera. Soñar que encuentras dinero en monedas. Cuando sueñas que encuentras dinero en monedas, quiere decir que vas a tener la oportunidad de dejar atrás una etapa oscura, dolorosa o complicada de tu vida a través de una oportunidad de cambio, mejora o progreso para ti. Soñar que encuentras dinero enterrado. Si sueñas con dinero enterrado, que lo encuentras, quiere decir que aún no has sacado todo tu potencial, que tienes algún talento especial que te permitiría mejorar, cambiar tu vida o alcanzar una nueva situación. Soñar que encuentras dinero en tu casa. Cuando sueñas que encuentras dinero en tu propia casa, significa que se presentará en poco tiempo una gran ocasión para prosperar, ser más feliz o conseguir más estabilidad en tu vida personal, amorosa o familiar. Soñar que encuentras dinero en la calle. Si sueñas que encuentras dinero en la calle, quiere decir que vas a vivir una nueva experiencia emocional con alguien que ya conoces, o con alguien que pronto llegará a tu vida. Este sueño augura evolución sentimental, avance y desbloqueo de los caminos en el amor. Soñar que encuentras dinero en el agua. Soñar que encuentras dinero en el agua, significa que en tu vida hay demasiada importancia para el dinero, para lo material frente a lo emocional. Puede que estés valorando más aquello material, económico frente a lo emocional, a lo sentimental, a lo verdaderamente importante. Este sueño revela que por algún motivo centras tus actos, tus esfuerzos y tus pensamientos en todo aquello que está relacionado con el dinero, con los bienes materiales o con el trabajo. Soñar que encuentras dinero escondido. Si sueñas con dinero escondido, que encuentras dinero escondido, quiere decir que a través de una experiencia o vivencia vas a descubrir nuevos valores, vas a cambiar tu manera de pensar y actuar. Este sueño, anuncia una cierta transformación en tu vida que te hará ser más consciente del valor de todo aquello que te rodea. Soñar que encuentras dinero falso. Soñar que encuentras dinero falso es augurio de engaño, estafa, decepción o pérdida debido a una relación perjudicial con alguien, la manipulación de alguien sobre ti o a una mala decisión.